un saludo a todos buenas noches cómo están cómo se encuentran un servidor acá con ustedes palomino antony con acceso a la preventa de nintia state ok para participar sólo tienes que dejar poner en el comentario participó ok seguirnos en el instagram en el instagram palomino antony pascual fz suscribirte a mi canal al canal de ellos y obviamente seguir a nintia state ir al discord al telegram y estar pendiente vale el sorteo realmente va a ser súper rápido no olvides suscribirte a este tu canal su canal porque porque más tarde mañana tienen que pasar la wallet ok entonces tenemos un acceso a la preventa que tiene que tener para tener acceso a la preventa o sea porque va a tener un acceso a la preventa del token tienes que tener dinero entonces cuánto hay que tener por aquí lo pusieron ellos acá en anuncios en el disco oficial de nintia state está que tienes que tener son 20 mil suscriptores 21 mil suscriptores son bastantes suscriptores entonces hay una comunidad bastante grande en poco tiempo bien entonces para que tengan acceso a la preventa dice el token será el bus usd ya como lo dije en un vídeo anterior el precio del toque será 0,03 bus límite de compra durante el periodo de la way list mínimo 50 buscas son 50 dólares y el máximo de compras son 100 para el límite de compra del periodo de todo público tiene que ser el mismo 50 y el máximo 600 ok la comunidad es muy grande ok tiene 21 mil así que no creo que dure mucho este lo de la preventa así que si quieres participar sólo tienes que poner en el comentario participa ok y estarás participando adicional a eso estaba investigando acá lo del roi la cuestión en qué tiempo entonces por acá tengo de que el farming ok por aquí está calculadora para el roi calculado por el roi de la preventa de los nft y estaba abriendo acá ok si ustedes compran en la preventa ok lo que es el token obviamente pero aquí cuando vayan a comprar house mansión bulging skype el retorno de su inversión ok acá está si la básica en 29 días retornó su inversión si la siguiente en 20 en 15 o está en 10 días retornas la inversión con la última ok otra cosita importante para decirles por acá porque sé que tenerlo o sea si va a entrar a la public si quieres participar tienes que comentar ahí en el chat participó seguirnos bien calculadora para el roi otra cosita por acá es importante acceso temprano ok una preventa con un partido para proporción en los juegos y una venta pública en línea que va a ser el lanzamiento del token ok entonces la preventa comenzará bueno aquí se atrasaron un poco en lo que es y durante los primeros 30 minutos la prevención de la preventa sólo usuarios que pertenecen al agua y podrán comprar nft una vez pasado el tiempo el agua y todos los usuarios podrán comprar los primeros 250 usuarios que según a nuestro disco se haya ido el agua y esto ya pasó otra cosita importante por aquí habrá un total de 200 2.940 tierra estoy más adelante ok pero para que tengan en cuenta todo esto incluyendo tierras 4 hermosas ciudades pueden creer en nosotros desde esta etapa tan temprana y compensaremos a todos nuestros bien estas son lo que es el retorno que le dije la mansión cuesta 50 dólares el edificio cuesta 100 y el rascacielos cuesta 200 ok y estas son las habitaciones que tiene podemos tener hasta tres propiedades por wallet por aquí también tenemos estos que son las tierras cuatro tipos de tierra 90 110 145 y 175 dólares y vamos a ver por aquí en lo que es el disco oficial que más dicen en anuncios ahí está muy pendiente los anuncios todo lo que ellos ponen para esto entonces tendremos ganadores de los cupos de la sorteo de la whale y esto es lo último que se está moviendo la función de reclamos estar de diario 24 horas después de la función de la decisión de la preventa de un escrito perfecto la función de los reclamos de estar activa 24 horas por la firmación de la plena pronto estaremos publicando tutoriales para que puedan familiarizarse de esta función de reclamos es importante recargar que todos ustedes que participen en la venta pública en la preventa de nft tendrán la oportunidad de jugar antes el resto del público el juego que será lanzado días antes que el dex ok y todo bien por acá dice tenemos anuncio importante acerca del best team para todos los que participen en la plena pública nuestro toque en mente y sabemos que el periodo de tiempo que teníamos planeado inicialmente puede resultar agresivo o demasiado largo por esta razón decidimos implementar una mejora para el usuario ahora en lugar de reclamar mensualmente los toques se podrán recalmar diariamente no se preocupen si no desean o se les imposibilita reclamar algún día era acumulativo perfecto todo bien aquí entonces otra cosa importante bueno participar no olviden suscribirse aquí suscribirse allá en el canal de mi cuñado en el instar a dejar un comentario participó y lo que tiene que tener el mínimo inversión son 50 dólares si quiere quedar en ex acceso ya que son 21 mil seguidores y sólo en total sólo nos bueno nosotros tenemos nada más cinco para sortear entre los dos entonces participa aquí participa ya en este canal se estarán sorteando dos en los comentarios de este vídeo esto va a ser un este un sorteo muy rápido así que vamos a ver el apoyo vale feliz día me despido cuídense y los espero por acá india estate por palomino anzoni y pascual fz